Muy buenos días, mi nombre es José Otero y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Sean todos bienvenidos a la conferencia Desarrollo Curricular y Didáctico en Aula Multigrado. Esta actividad hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el Centro de Innovación en Tecnología y Educación y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes. Les recordamos que al finalizar tendremos un espacio para responder sus preguntas, por lo que los invitamos que en el transcurso de la actividad enviarlas a través del chat al panelista Preguntas y Respuestas o al espacio que se llama PIR. El día de hoy nos acompaña como anfitrión de este evento Carlos Sabdal, coordinador del equipo de referentes de la Dirección de Calidad del Ministerio de Educación Nacional, a quien le cedemos la palabra en este momento para dar inicio a esta actividad. Carlos, bienvenido. Buenos días, muchas gracias José, muchas gracias a todos por la invitación. Es un placer estar con ustedes en esta mañana, sobre todo por los invitados de lujo que tenemos el día de hoy, que son personas aliadas a partir de la organización que representan, es el Comité de Cafeteros de Caldas. El Comité de Cafeteros de Caldas se creó en 1927 como parte de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, con la visión a largo paso de desarrollar una industria cafifultora, competitiva y sostenible, que fortaleciera el tejido social en la región de Caldas. En ese sentido, y para hacer frente a los problemas de acceso, equidad, exerción y calidad de la educación en las escuelas rurales de Caldas, el Comité comenzó a invertir en la educación primaria en 1981, mediante la adopción del modelo pedagógico de la escuela nueva en las escuelas rurales. Así, desde la década de los 80, el Comité de Cafeteros de Caldas ha formado alianzas. Hoy hay unas alianzas muy fuertes con la gobernación de Caldas, la alcaldía de Manizales, el DPM y otros 26 aliados más que, de cierta forma, han podido o han permitido no sólo llevar la escuela nueva a las cerca de las 1.100 escuelas rurales de educación primaria, sino extender este modelo en todos los niveles educativos, es decir, a toda la básica, a toda la secundaria y al nivel superior incluso. También la alianza ha desarrollado otros programas de educación complementarios que responden a las necesidades de las comunidades locales, aprovechando los principios de la escuela nueva. Sin más, les presento a la doctora Elsa Inés Ramírez Murcia y al doctor Alexander Osa Caldo. Elsa es PhD en Ciencias Sociales, NIES y Juventud. Desde 1994, ella coordina el modelo de educación rural con la escuela nueva en Caldas, en el marco de una alianza público-privada entre el comité de cafeteros, la gobernación de Caldas, municipio de Manizales y otros aliados públicos y privados. Este modelo se ha transferido a 44 entidades territoriales de Colombia y a otros países como Perú, Chile, México y España, además de Vietnam, Panamá, Nicaragua, entre otros. Alexander es magíster en educación, es docente en la colonia escolar La Enea. Desde 1994, lidera los procesos de formación docente, de asesoría y acompañamiento a las sedes educativas rurales que implementan el modelo de educación rural con escuela nueva. Ha participado en el diseño de guías de aprendizaje para estudiantes rurales de escuela nueva y manuales de capacitación de docentes. También ha participado en los procesos de transferencia del modelo de educación rural con escuela nueva, tanto a nivel nacional como internacional. Sin más, los dejo entonces con la doctora Elsa Inés y al doctor Alexander Otsa. Buenos días para todos. En primera instancia, quiero agradecer al Ministerio de Educación Nacional por este escenario que nos ha permitido avanzar en indicadores claves como la cobertura, la permanencia, pero también la calidad de la educación rural de todos los niños campesinos de nuestro departamento. Hoy nos han invitado a participar en un tema muy interesante que es el desarrollo curricular y didáctico en aulas multígrado. Y antes de pasar a profundizar en cuál es la estrategia curricular, pues quisiéramos compartir con ustedes aspectos claves que tienen que ver con esta estrategia que ha sido ampliamente evaluada. Yo quiero que me confirmen si están viendo la presentación. Ok. Ahora sí la estamos viendo. Hola Elsa, ya estamos viendo la presentación, si la puedes colocar en pantalla completa, por favor. Y Elsa, puedes acercar un poco tu micrófono, se escucha un poco bajo. Bueno, muchas gracias. Espero que ahora sí me escuchan bien. Les estaba comentando que antes de adentrarnos en el tema para el cual fuimos invitados, quisiéramos retomar en principio qué se dice de la educación bajo una estrategia multígrado. Una estrategia que ha sido ampliamente evaluada no solamente a nivel de Colombia, sino también a nivel internacional por organizaciones como el Banco Mundial, el mismo Banco Interamericano. Yo recuerdo que por el país estuvo hace cerca de unos ocho años una investigadora muy importante de Inglaterra que fue Angela Little y quien vino a documentar precisamente esta estrategia que es ampliamente implementada en las escuelas rurales de nuestro país. Y digamos que dentro del informe que da esta investigadora, pues encuentra o documenta grandes bondades de lo que es la estrategia multígrado o las salas multígrado, que como les menciono, pues entiende uno que se usa mucho más en el contexto rural. Sin embargo, eso no quiere decir que en los contextos urbanos no se pueda usar. De hecho, esta investigadora recomienda cómo en la educación urbana es posible llevar a cabo esta estrategia para mejorar y ayudar un poco más a los estudiantes en el avance de su proceso de aprendizaje. Yo voy a manejar esta presentación y esta conferencia con mi compañero Alexander Osa, que como lo decía Carlos Abdalá, pues es una persona que ha estado en el comité hombro a hombro trabajando el tema de educación rural, el tema de escuela nueva y obviamente todo este modelo multígrado que se desarrolla en todas las escuelas rurales de nuestro departamento. Alexander, buenos días. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días, compañeros del Ministerio de Educación Nacional y para todas las personas que nos acompañan en este ejercicio de reflexión alrededor de lo multigrado y las implicaciones que tiene en el diseño curricular y didáctico. Soy maestro desde hace 27 años de escuela rural y con aulas multigrado. Como lo plantea la doctora Elsa, la multigrado se convierte en un escenario muy importante para que los maestros tomen decisiones frente a sus prácticas pedagógicas y ofrezcan una educación con pertinencia y calidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, les estamos presentando entonces una primera, unos primeros elementos de qué ventajas tiene el multigrado y cómo se estructura el aula multigrado en nuestras escuelas. Primero, hay que entender que el multigrado, más allá de ser una decisión administrativa, tenemos que verlo como una posibilidad de agrupamiento en el que los alumnos de diferentes edades, grados y ritmos de aprendizaje comparten las condiciones propias del aula. Segundo, tener la posibilidad de encontrar estudiantes de distintas edades, de distintos grados bajo un mismo espacio físico, favorece la circulación del conocimiento entre los alumnos y los grados. En la medida que si un niño o en un aula multigrado tenemos estudiantes desde preescolar, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, en un mismo espacio, pues los niños de grados inferiores pueden escuchar las orientaciones que da el docente a los grados superiores. Tal vez tener idea de qué va a suceder más adelante cuando él llegue a esos grados, pero a su vez los alumnos de grados superiores, al escuchar las orientaciones que da el docente a los niños de grados inferiores, a su vez pueden recordar aspectos que a lo mejor no hayan quedado bien cimentados en el proceso de aprendizaje cuando ellos estuvieron en el aula de clase. Recordar que en el multigrado lo que se hace también es atender a las diferencias de los niños, a las edades, a las diferencias también en los intereses, también atender a las diferencias en sus ritmos de aprendizaje. Y en ese sentido, el multigrado, además, más allá de tener una connotación de relación de edad y curso, lo que intenta reconocer las capacidades de los estudiantes y desde esa medida, pues, el docente poder acompañar mucho más el proceso de aprendizaje, tanto a los que van en un ritmo más atrás, apoyarlos un poco más para que avancen, pero también dedicar actividades que ayuden a profundizar a los estudiantes que, pues, vayan más adelantados. También el multigrado se basa mucho en las interacciones, en las interacciones entre estudiantes, entre padres, entre los estudiantes y los docentes, entre los estudiantes y los recursos de aprendizaje, entre los estudiantes, los docentes y la comunidad. Entonces, toda la apuesta de la estrategia multigrado se apoya mucho en estas interacciones y, como lo decía, finalmente, pues, está muy basada en el reconocimiento de los ritmos de aprendizaje de los estudiantes para ayudarlos a avanzar y para ayudar a profundizar a aquellos niños que están mucho más avanzados. Alexander, no sé si tienes algo para aportar en esta diapositiva. No, doctora, continuemos con la otra. Para poder orientar procesos de aprendizaje basados en lo multigrado, hemos apropiado unos principios que nos permiten a nosotros hacer ese diseño curricular y didáctico respondiendo, pues, a un principio de flexibilidad. Y la flexibilidad tiene relación, uno, con la individualización y la personalización, o sea, cómo lo multigrado permite que la escuela, el aula, los procesos se flexibilicen para atender a esas edades evolutivas, para dar respuesta a intereses, necesidades, motivaciones. Si bien en lo multigrado hacemos una planeación genérica y promovemos la participación y la organización de los estudiantes a través de equipos de trabajo o en una organización grupal, siempre esa flexibilidad le permite al maestro adecuar las estrategias para atender a esas necesidades individuales. La diversidad hace parte de lo multigrado y esas diferencias, digamos, que marcan la pauta para identificar el nivel y alcance de competencias por los estudiantes y flexibilizar las estrategias y los procesos que el maestro viene orientando y viene liderando. Un principio fundamental de esta flexibilidad es el afecto y cómo a través de la autoestima de los niños y las niñas, cómo a través de una interacción horizontal entre el maestro, los estudiantes y de estos con su grupo de iguales y con el conocimiento, logramos atender a esas necesidades y a esos intereses. Hay otro principio que es el aprendizaje basado en las interacciones, el aprender con el otro y con lo otro. Y para eso, pues dentro de las estrategias didácticas y curriculares, pues utilizamos mediaciones como el trabajo cooperativo y en el trabajo cooperativo el tema de los roles, de modo que cada estudiante cumpla una función en esa construcción social del conocimiento. El uso de guías es un elemento muy importante, guías integradoras, guías articuladoras, guías que favorecen diferentes formas de trabajo con el maestro, con de manera grupal, de manera individual, con la familia, el diseño del medio ambiente, cómo utilizamos los recursos existentes para promover aprendizaje activo basado en las reflexiones, procesos de autogobierno y de co-gobierno. O sea, es muy importante en lo multigrado el tema del aprendizaje autónomo, pero también la manera como se median las relaciones donde los estudiantes se organizan para identificar y para solucionar situaciones que puedan afectar su rendimiento académico, que puedan afectar su bienestar, que puedan motivar el desarrollo de otro tipo de competencias. Ese aprendizaje activo está mediado por un docente. Un elemento fundamental en la escuela multigrado es el maestro o en cualquier tipo de escuela o en cualquier modelo pedagógico. El docente es el mediador, un docente que en lo multigrado a través de la pregunta generan los niños grandes expectativas, un docente que conoce la comunidad, que conoce las necesidades, que dinamiza, pero que le pone corazón a la práctica pedagógica. Y tenemos la relación con la comunidad, el entorno. Sabemos que el diseño curricular y didáctico debe partir de conocer cuáles son las situaciones, cuáles son las necesidades, cuáles son las problemáticas, que le da sentido a lo que se está trabajando en el aula y es donde la escuela conoce y organiza la comunidad y sobre todo la comunidad se convierte en un escenario para que los estudiantes puedan aplicar las competencias que han desarrollado en el aula a través de la solución de problemas que se presentan en su casa o en la comunidad como tal. Es un ambiente de aprendizaje que se basa en las relaciones, que se basa en la circulación del conocimiento y que se basa en el trabajo. Alexander, si me permiten, me están diciendo que no se ve toda la presentación. Voy a intentar cambiarme de pantalla. ¿Alexander? Sí, doctora. Sí, ya, continúa. Listo, si podemos poner la presentación en pantalla completa, por favor. Ok. Gracias. Ahí ya la estamos viendo perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces con base en estos referentes de los que nos hablaba Alexander, nosotros hemos aprovechado la estrategia multigrado para desarrollar toda una propuesta educativa que hoy lo que nos ayuda es que en Caldas, en las escuelas rurales, tengamos una oferta que asegura trayectorias completas y cuando hablo de trayectorias completas me refiero desde la educación inicial hasta la formación profesional. De esa manera hemos no solamente dimensionado la estrategia multigrado, sino que alrededor de los principios del modelo escuela nueva hemos hecho las adecuaciones para potencializar y capitalizar mucho más lo multigrado y de esa manera poder atender no solamente muchos más estudiantes, sino darle la posibilidad a que estos estudiantes transiten por los distintos grados y niveles educativos, atendiendo siempre a edades, grados, intereses, motivaciones, necesidades y ritmos de aprendizaje de la población. También digamos que el multigrado nos ha ayudado para estructurar un modelo que nos asegura progresiones armónicas en el paso por los distintos niveles de la educación. Siempre bajo un enfoque de formación por competencias a través de unas mediaciones pedagógicas aprovechadas más para intencionar, fundamentar, desarrollar y valorar las competencias, todo tipo de competencias, obviamente desde las competencias básicas ciudadanas, pero también competencias laborales, laborales generales y laborales específicas. Como lo mencionaba, el tener esta estrategia multigrado nos asegura trayectorias completas por el sistema educativo y hoy pues con fortuna podemos decir que un alto porcentaje de los estudiantes tienen hoy la opción o la oportunidad de transitar por todos los niveles de la educación, incluyendo pues la educación media, donde sabemos pues todos que tenemos cuellos de botella en el país, mucho más en los sectores rurales de Colombia. ¿Alexander, ya se nos conectó? Sí, doctora, ¿me escucho? Bueno, sí, ya, si quieres apoyarme en esta otra... En el tema de lo multigrado hemos dicho pues que el maestro es un actor fundamental, ¿cierto? Es mediador del proceso y en la escuela multigrado y en ese diseño didáctico y curricular debe haber una estrategia de formación docente muy definida, de modo que el maestro fortalezca unas competencias pedagógicas para mediar esos principios de individualización, esos principios de aprendizaje activo y esos principios de relación escuela-comunidad. Y a su vez, a través de las mediaciones que el modelo plantea, pues lograr el desarrollo de competencias en los estudiantes y responder a esos niveles de desarrollo de las competencias. Otro elemento muy importante en el diseño curricular y didáctico es el material de interaprendizaje. Nosotros encontramos que el trabajar guías de interaprendizaje que se articulen, que manejen transversalmente ejes, que integren áreas y disciplinas, o trabajar por proyectos se convierte en una estrategia muy válida en la escuela multigrado. Entonces, lo que hemos planteado es el diseño de materiales desde transición hasta la universidad con una estructura didáctica y formativa que permite el desarrollo de competencias y que se centra en el aprendizaje de los estudiantes. Este material, el maestro es formado para estudiarlo, adaptarlo o construir su propio material, respondiendo como a necesidades y realidades del contexto. Algo muy importante que tiene la escuela multigrado es que deben de existir pretextos de aprendizaje para que el aprendizaje sea significativo. Y hemos encontrado que el desarrollo de proyectos pedagógicos productivos como un escenario para que los estudiantes apliquen las competencias que desarrollan en las áreas del conocimiento se convierte en un escenario favorable para que se validen y se valoren los desempeños de los estudiantes. En las escuelas multigrado, pues implementamos proyectos pedagógicos productivos con base a la vocación del territorio. Para el caso de Caldas, tenemos escuela y café, tenemos escuela y seguridad alimentaria, pero los maestros desde la autonomía han implementado proyectos de turismo, proyectos ambientales. Pero digamos que la importancia de los proyectos pedagógicos productivos es que articulan las áreas del conocimiento y permiten un aprendizaje integral en los estudiantes. Y por último, pues las redes y los microcentros, esa formación continuada del maestro, la posibilidad de que el maestro multigrado se encuentre con sus pares, referencia a las prácticas pedagógicas, reflexione con otros maestros, busquen soluciones en conjunto, trabajen de manera cooperativa. Nos ha permitido a nosotros que el maestro ejerza un liderazgo pedagógico dentro de las prácticas de la escuela multigrado. Es por eso que seguimos fomentando los microcentros como una estrategia de formación maestro a maestra y como una oportunidad de que esas soledades que tiene el maestro rural y desde el maestro multigrado, que van más allá de lo geográfico, de la ubicación de su escuela, pues sean compartidas con otros maestros y entre todos buscamos alternativas para dar solución a estas. Muchas gracias, Alexander. Yo quisiera referirme un poco al tema de capacitación de docentes. Entonces, nosotros necesitamos que todos los docentes de la institución educativa, pues, se lean dentro de un solo modelo. De esta manera, pues, lo que estamos haciendo y por donde nos estamos orientando en los últimos años es a que en un taller de capacitación, en este caso de escuela nueva, pues, todos los maestros puedan asistir a los distintos talleres. De esa manera, pues, los docentes de grados inferiores pueden darse cuenta de qué va a pasar en los grados superiores y además de eso, los grados superiores también pueden tener información de cómo van a recibir los estudiantes de grados inferiores. Entonces, es muy importante que los procesos de formación docente se asuman como un todo y que puedan beneficiar a todos los docentes de la institución educativa. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque por lo general en el país, y eso nos ha pasado también en Caldas, nosotros siempre separábamos a los docentes de primaria de los de secundaria y de esa manera nosotros estábamos ayudando a fraccionar el sistema educativo. Y en este momento lo que estamos haciendo es eso, es cómo vernos todos como un todo. Y eso parte también de los procesos de formación de docentes. Ahora bien, también al docente debemos capacitarlo en la misma estrategia multigrado, que es la estrategia que ellos van a desarrollar con sus estudiantes. No podemos abordar procesos de capacitación que no, o que se manejen de manera distinta a lo que el maestro va a hacer con los estudiantes. Porque, pues, la idea es que el maestro pueda replicar con sus estudiantes muchas de las estrategias que se deben abordar en los procesos de capacitación de docentes. Bueno, este es el modelo de educación rural que desarrollamos en el departamento de Caldas. Es un modelo que, como les decía, a ustedes tiene varios elementos. Uno primero es que en la mayoría de los casos se aborda la estrategia multigrado en todas las aulas de clase. Lo segundo es que se sustenta en los principios de un modelo pedagógico que desde nuestro punto de vista es lo más valioso que hay ahora en Colombia y que siempre ha existido, que es muy referenciado a nivel internacional. Creo que más que a nivel nacional. Y que desde nuestra perspectiva es un bien público de Colombia, es un patrimonio pedagógico de Colombia, como lo es Escuela Nueva. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es desde 1982 aprovechar esos buenos principios de este modelo para sustentar y construir toda una apuesta educativa que hoy permite que nuestros niños rurales transiten por todos los niveles de la educación apoyados en estos principios de Escuela Nueva. Adicional a eso, en la medida en que ha evolucionado también las teorías de la educación en el mundo y en Colombia, empezamos a incorporarle todo un enfoque de desarrollo de competencias, tanto las competencias que orienta al Ministerio de Educación Nacional, pero también privilegiamos otros tipos de competencias que para nuestra región son importantes, como el tema laboral, el tema de las competencias específicas, que están muy relacionadas también con la productividad. Y alrededor del enfoque y el desarrollo de competencias, incorporamos en este modelo toda la apuesta del emprendimiento y el empresarismo, que también son orientaciones del Ministerio de Educación Nacional, a través del cual transitan todos nuestros niños en Caldas hasta llegar a la formación profesional. Con un objetivo muy importante y es que los niños y los jóvenes cuando terminen su formación, ya sea en educación media o la formación profesional en el nivel tecnológico, tengan proyectos de vida o para la vida claros que les permita vivir, vivir como ciudadano colombiano, que les permitan incorporarse asertivamente en el mundo laboral y que puedan desplegar un proyecto de vida digno, ojalá en el contexto donde ellos residen, en el área rural. Todo esto lo hacemos también aprovechando el contexto como pretexto del currículo y ahí hemos desarrollado para Caldas dos proyectos muy importantes como lo son Escuela y Café, dado que nuestra economía rural, el 95% vive del café, toda la economía se mueve alrededor del café, nuestra cultura es cafetera, y por eso como un tema de pertinencia decidimos abordar el tema del negocio del café alrededor del currículo de las escuelas rurales de zona cafetera, pero también teniendo claridad que además del café se producen otros tipos de economía, ya sea el turismo, sea la producción de caña, ya sea la misma cultura. Entonces el mensaje que damos a los docentes es que el contexto debe ser el pretexto del currículo. Nosotros estamos acompañando en este momento al departamento del Bichada, una comunidad muy alejada de Colombia, se llama Nueva Antioquia, lo hacemos con un aliado muy importante privado que hay en esa comunidad y con la gobernación del Bichada, y cuando les hablamos a esta comunidad que es indígena de que el contexto es el pretexto del currículo, pues lo primero que motivamos en la comunidad rural es que lean su contexto y de esa manera puedan establecer qué es lo que debe orientar el currículo de esa comunidad. De igual manera, en Caldas pues abordamos otro tema que es de importancia para nuestra región y creo que hoy a raíz pues de la pandemia cobra real importancia y es escuela y seguridad alimentaria, todo el componente, cómo generar competencias alrededor de la nutrición, de la salud, de la producción de alimentos, y finalmente este currículo a través del cual se aborda este modelo, pues también tiene el tema del uso de la tecnología o de las tecnologías de la información y la comunicación pues incorporado. Alexander, ¿me complementas por favor? Básicamente como para concluir tenemos un modelo de educación que es secuencial y complementario, o sea que tenemos muy claras las salidas y las entradas entre grados, entre grupos de grados y entre niveles. Digamos que esas salidas y entradas dan cuenta de las competencias y el nivel de alcance de las competencias de los niños y es definido por toda la institución educativa, o sea se construye toda una propuesta curricular desde transición hasta la universidad con participación de las universidades y nos aseguramos de esas secuencias y de esas complementariedades entre los grados, lo que permite que los niños y los jóvenes transiten por todo el sistema educativo. Un niño rural nuestro pues en su propia comunidad, en su propia escuela, se matricula en transición y puede graduarse como tecnólogo profesional. Otro elemento importante es que el cómo también se va diseñando de acuerdo a los intereses y motivaciones de los estudiantes. Tenemos un sistema de gobierno estudiantil que en la primaria multigrado pues se encarga del aula de clase, que cuando estamos en la secundaria se encarga del aula y de la escuela, pero cuando los muchachos llegan a la educación media articulada a la universidad ya tienen proyección con la comunidad y el desarrollo de proyectos comunitarios. Las guías de interaprendizaje también nos van asegurando a nosotros los niveles de profundidad, en el desarrollo de las competencias, el mismo trabajo en equipo, el uso de recursos. Digamos que otro elemento para nosotros muy importante es que las guías articulan para facilitar el trabajo al maestro multigrado. En nuestras guías hemos logrado articular el enfoque de competencias, pero también los ejes pedagógicos transversales. También hemos logrado articular el tema de la pertinencia a través de los proyectos pedagógicos productivos, de modo que se tejan relaciones entre el contexto y la escuela, los aprendizajes y los intereses. Y a la final, como la doctora lo planteaba, el muchacho termine consolidando un proyecto para la vida. Desde transición hasta el grado noveno, nosotros promovemos la cultura del emprendimiento a través de esos proyectos pedagógicos productivos. Y en 10 y en 11 y en la universidad, pues trabajamos las actitudes y conocimientos empresariales. Lo importante es que el muchacho va desarrollando esta cultura del emprendimiento y al finalizar su proceso de formación termina con una propuesta de emprendimiento de cualquier tipo, cultural, social, ambiental, recreativo, productivo. Y eso nos ha ayudado mucho a que los jóvenes encuentren sentidos para quedarse en el territorio generando desarrollo. Otro elemento importante es que el tema de los proyectos pedagógicos productivos también va evolucionando. Hasta noveno grado se llama un proyecto productivo. En 10 y en 11 articulamos una asignatura que se llama gestión de negocios y ese proyecto supervisado se convierte en un modelo de negocio y cuando el joven entra a la universidad, pues ese modelo de negocio se convierte en un plan de negocio. Entonces, digamos que esos niveles de profundidad también lo tenemos en esa cultura del emprendimiento y el empresarismo. Este modelo así pensado para lo multigrado, pues nos ha arrojado resultados alrededor de la pertinencia, alrededor de la motivación, alrededor de la calidad de la educación, alrededor de la permanencia de los estudiantes en el sistema. Y se dinamiza pues a través de todo un proceso de diseño de estrategias que desarrolla la alianza. Álex, yo quisiera resumir la intervención de esta diapositiva como en dos ideas centrales. Primero, que este modelo es un modelo curricular basado en el desarrollo de competencias que también hace uso fuertemente de las tecnologías de la información y la comunicación, que es un modelo curricular que atiende a las diferencias individuales, edades, motivaciones y algo muy importante que atiende también la diversidad. Como los docentes leyendo esas diferencias individuales, atendiendo ritmos de aprendizaje, también generan prácticas inclusivas que ayudan a muchos de nuestros niños rurales que tienen alguna diferencia, podríamos llamar, a que avancen en el sistema educativo. Yo creo que en este sentido, digamos, un factor clave de éxito es que nosotros logramos capitalizar toda la estrategia multigrado, en primera instancia para poder favorecer la cobertura, o sea, poder hacer que más niños llegaran al aula, pero que esos niños avancen en más grados de escolaridad. Y posteriormente, y con todo el diseño curricular por el que ha avanzado este modelo, pues, favorecer mucho la calidad de la educación de nuestros niños rurales. Pero también con una claridad, y es que lo multigrado también requiere de un modelo pedagógico claro, de una estructura curricular clara, que no solamente atienda, pues, a estas diferencias individuales, sino que además articule, articule los grados, los niveles, articule recursos, para de esta manera poder avanzar en el proceso educativo de los estudiantes. Yo quisiera pasar a Alexander a que compartamos esta página, que es clave en el diseño curricular y didáctico en las aulas multigrado. ¿Me confirman si están viendo la página, por favor? Hola Elsa, en este momento no estamos viendo la página. Si comparte su escritorio para poder observarla, por favor. Ok. Por favor, ¿me confirman? Correcto, ya la estamos viendo. Bueno, además de que nosotros disponemos de una serie de estrategias, como es capacitación presencial de docentes, en todas las estrategias y contenidos específicos del modelo, además de que a las escuelas se les asegura una canasta básica para el aula multigrado y para el desarrollo de la escuela nueva, pues nosotros también incorporamos desde hace unos 25 años todas las competencias en uso de tecnología, tanto a nivel de los docentes como de los estudiantes. Y para ello, pues tenemos dispuesta esta página de escuela virtual, donde tenemos una serie de recursos o un centro de recursos de aprendizaje, donde los docentes y los estudiantes pueden acceder a muchas herramientas y recursos, la mayoría de esos en internet, que hay en internet a través de software libre o otro software que existe en el mercado y que la alianza público-privada lo adquiere. Ale, yo quisiera que tú comentaras qué hay en este sitio. Bueno, entonces, en el Centro de Recursos de Aprendizaje, nosotros favorecemos que los maestros cuenten con recursos para poder atender a lo multigrado. En el Centro de Recursos encontramos todas las guías para todos los niveles. En este momento nosotros nos encontramos produciendo las guías para primaria. Sentimos que es una necesidad sentida en las escuelas rurales. Tenemos todas las guías de interaprendizaje para secundaria, para media y para la universidad. Unas guías pensadas para lo multigrado, desde las formas, desde el trabajo, desde los recursos que se intencionan, desde el desarrollo de competencias, desde la articulación con el contexto, dando cuenta de los referentes de calidad del Ministerio de Educación Nacional y articulando ejes pedagógicos transversales y la cultura del emprendimiento y el empresarismo. De modo que el maestro cuente con mucho material que, desde su autonomía y desde una política institucional, ellos estudian, adaptan o mejoran de acuerdo con sus condiciones y sus necesidades. Ahí la doctora nos va a compartir una guía de interaprendizaje, de matemáticas, con una estructura didáctica que promueve el desarrollo de competencias, que promueve el desarrollo del pensamiento, que promueve la interacción del niño con su familia. Guías cortas, guías cortas y guías que responden a diferentes niveles de profundidad de competencias, los diferentes niveles de desempeño. Otro elemento importante de las guías es que flexibiliza la evaluación. Entonces, está intencionado el indicador de desempeño con las actividades que se proponen en la guía y las evidencias que el maestro va a obtener para valorar el alcance de la competencia, ya sea de conocimiento, de desempeño o de actitud o valor. Bueno, lo que mencionaba Alexander, ahorita en el diseño de guías, pues en Caldas uno de los contenidos importantes que orientamos en los talleres de capacitación es que los maestros no solamente estudien las guías, las adapten y diseñen aquellos materiales que requieren de acuerdo a las necesidades particulares de cada establecimiento educativo. La guía que les acabo de mostrar es una guía que venimos desarrollando ahorita en épocas de trabajo en casa de los estudiantes, que viene haciendo el equipo de educación de acá, de la alianza público-privada, y que son complementarias a las demás guías que disponen las escuelas, en este caso las guías de primaria del Ministerio de Educación Nacional. En esta página, con autorización del ministerio, los maestros pueden acceder a cada, digamos, a cada pedazo del material que necesita un niño para desarrollar la jornada diaria de los estudiantes. También van a encontrar las guías de posprimaria, o sea, de sexto a noveno grado en todas las áreas, y así sucesivamente las guías de educación media, las guías de universidad en el campo, y también las guías para desarrollar los proyectos pedagógicos productivos, como escuela y café, seguridad alimentaria, y todos los recursos que requieren para el desarrollo de los proyectos pedagógicos productivos. Algo muy importante, como lo mencionábamos también, es que tenemos disponible acá una serie de recursos en software que ha adquirido la alianza, o un software libre, y cuál es el interés de nosotros, que los docentes cuenten con muchas adaptaciones de guías con escuela nueva, que promuevan el uso de este software, o apoyado en este software, de manera tal que los estudiantes, en la medida en que van desarrollando las áreas del currículo, pues también vayan desarrollando esas competencias en el uso de tecnologías. Otro elemento muy importante son los proyectos colaborativos en escuela nueva. ¿Alexander? Sin duda alguna, una estrategia muy importante para atender lo multigrado es el trabajo por proyectos. Entonces, que articulen áreas, que articulen competencias, que articulen escenarios, que articulen actores. Lo que hacemos nosotros es diseñar proyectos colaborativos, que esos proyectos colaborativos se relacionan con los ejes pedagógicos transversales o con problemáticas del contexto para que el maestro, pues, tenga una ruta metodológica para implementar estos proyectos colaborativos y eso le facilite al maestro el desarrollo de proyectos y atender diferentes grados en el aula multigrado. Los proyectos parten de necesidades, parten de motivaciones y le entrega a los maestros toda una ruta metodológica para que formulen, para que desarrollen y para que evalúen los aprendizajes y las competencias a través de una estrategia por proyectos interdisciplinares y transdisciplinares. Bueno, acá tienen, pues, una serie de proyectos, todos muy relacionados con los proyectos de aula, pero con los proyectos obligatorios, pero también con proyectos de interés para la región. Perdón, alrededor de 300 proyectos colaborativos vienen, son publicados acá y las comunidades educativas pueden seleccionar cuál proyecto van a desarrollar en un año, pues, escolar. Finalmente, pues, quiero compartirles esta estrategia que son los consultorios virtuales. Estos consultorios, pues, son en diversos temas como ustedes lo podrán observar ahí y lo que pretendemos es solucionar problemas inmediatos que tengan de tipo pedagógico o social o productivo que tengan tanto docentes como estudiantes como padres de familia. Este espacio ha sido muy importante para que los estudiantes y docentes tengan o amplíen información, pero además también para que usen la tecnología alrededor de las áreas de aprendizaje. También tenemos un espacio para la capacitación virtual y un espacio en esta página para la comunidad a través de los telecentros comunitarios en Escuela Nueva. Alexander, ¿quieres aportar algo acá en él? Básicamente que la escuela multigrado será exitosa en la medida que el maestro esté formado para orientarlo multigrado y cuente con unos recursos básicos para mediar, ¿cierto? sus prácticas pedagógicas. Aseguramos la entrega de material en físico, pero también creemos que el tener estos materiales de manera virtual permiten un mayor acceso y adaptabilidad. Algo muy importante es que los microcentros en el centro de recursos también comparten sus producciones, los maestros comparten sus guías, comparten sus reflexiones, de modo que en una red que tenemos de maestros de Escuela Nueva, de Escuela Rural, pues entre todos nos enriquecemos y nos facilitamos el trabajo y las prácticas que desarrollamos en el aula. Bueno, volví a la presentación. Alexander, ¿me confirma si estamos viendo la presentación? Sí, doctora. Bueno, ok. Ya finalmente, para terminar nuestra intervención y dar paso a las preguntas, quisiéramos dejar algunas ideas que nos parecen importantes y a manera de desafíos para la estrategia de multígrado. Lo primero es el tema de las guías de aprendizaje. El Ministerio de Educación, pues ha hecho un esfuerzo históricamente por tener material básicamente para la educación primaria. Digamos que son materiales que históricamente, pues, en algunos temas tienen fortaleza, en otros temas, pues, ameritarían revisar y ajustar, pero lo más importante es cómo asegurar uno materiales que aseguren la trayectoria completa. Yo creo que ahí está el principal desafío, porque necesariamente para uno pensar en el multígrado, en grados distintos a la educación primaria, habrá que pensar también en materiales, guías de aprendizaje para los estudiantes, pero que sean unas guías, que sean articuladoras, que sean, que integren, que sean complementarios, que favorezcan la complementariedad. De esa manera, pues, también dar la posibilidad de que toda la estrategia de formación, de educación por competencias, pues, la aseguremos en toda la trayectoria completa. Una formación docente con enfoque de multígrado, también lo expresé anteriormente, no podemos fraccionar la capacitación de docentes ubicando docentes de primaria en un espacio y docentes de secundaria en otro espacio, porque esto hay que leerlo como un sistema y mucho más para la estrategia multígrado. Y una gestión articulada que favorezca las condiciones en términos de recursos, pero también de calidad, de apertura, de permanencia y pertinencia. Alexander, ¿quieres dejar unas ideas finales? Y un desafío que tenemos todos es el reconocimiento de ese directivo y de ese maestro rural. Nosotros sabemos que nada en educación pasa si no está en la cabeza y en el corazón de un maestro. Entonces, digamos que lo multígrado cobra sentido cuando ese maestro rural es acompañado, tiene formación, cuenta con recursos y sobre todo es reconocido, porque ese maestro rural en lo multígrado más que enseñar a leer los libros, le está enseñando a los niños a leer su territorio, sus necesidades, a leerse el mismo, a leer la vida. Y no habrá escuela multígrado si no hay un maestro con unas competencias pedagógicas fortalecidas. Que sea esta la oportunidad para hacer un reconocimiento al maestro rural, un reconocimiento a los directivos rurales que con limitaciones hemos demostrado que cambiar vidas y transformar pensamiento es válido y que esto se logra desde un aula de clase. Bueno, Alexander, muchas gracias. Les agradecemos el espacio y atentos a preguntas. Perfecto. Bueno, muchas gracias a ustedes, Elsa y Alexander. Interesante explicación un poco de cómo se maneja el tema en Caldas a través del apoyo de las alianzas que hace un momento mencionábamos con la gobernación de Caldas, con la alcaldía, con EPM y otros aliados. De cierta forma hay una cantidad de preguntas que han venido realizando los asistentes a esta charla. Voy a decir algunas de ellas porque siempre es amplio el número de preguntas pero el tiempo no nos va a dar para poder escucharlas todas. Una de las preguntas dice en cuanto al multigrado en la ciudad, en la ciudad, ¿cómo se logra y qué tan favorable es? Nos preguntan. Elsa, no sé si puedes responder o Alexander. Bueno, la verdad no conozco experiencias urbanas que involucren la estrategia multigrado. o sea, tener varios grados en un mismo espacio. Lo que sí conozco es que en las áreas urbanas se aplica escuela nueva. Por ejemplo, en el caso de Manizales que toma el modelo rural de Caldas para ser llevado hoy al casi el 50% de la población estudiantil urbana con todos los principios de escuela nueva, con el enfoque de formación por competencias e incluyendo pues el tema hasta la universidad en el campo. Lo que he podido leer son recomendaciones de cómo aplicar estrategias multigrado en aulas urbanas, pero personalmente no conozco ninguna experiencia. Alexander, no sé si tienes alguna información. Para complementar, doctora, se abre paso a lo multinivel, ¿cierto? Generalmente hemos asociado lo multigrado como la existencia en el aula de diferentes grados y la atención a diferentes grados, pero los retos ahora están en que en una aula graduada urbana o rural pues van a existir diferentes niveles y alcance de una competencia. Entonces, el reto sería cómo planifico, cómo diseño curricularmente y didácticamente con metas que son genéricas para todos los estudiantes, pero cómo también defino estrategias dentro de la flexibilidad para acompañar a cada estudiante a alcanzar esa meta de manera diferente. Entonces, yo diría que el avance de lo multigrado es lo multinivel y es un reto que tendremos que empezar a asumir también en cualquier contexto urbano o rural. Sí, para eso seguramente será importante cómo los docentes asumen el desarrollo de las competencias porque definitivamente pensar en niveles de profundidad en el proceso de aprendizaje pues nos lleva a pensar siempre en el enfoque de formación por competencias. Entonces, yo creo que un primer reto es realmente cómo interiorizamos, hacemos práctico el desarrollo de competencias en la educación urbana. Perfecto. Atando a este tema entonces de competencias, nos hacen la pregunta ahora es por cuáles son las competencias que debe tener el docente multigrado. Pues, Alex, yo pienso que obviamente debe tener una formación inicial para docentes, para nosotros el hecho de que el docente haya podido pasar por una escuela normal nos asegura ciertas competencias y prácticas pedagógicas que son importantes para la educación rural, pero también sabemos que el docente debe ir más allá en su formación, ¿cierto? En la formación disciplinar, dependiendo del área o del grado o nivel educativo donde va a desempeñar su vida laboral. O sea, necesariamente debe ser un docente formal, o sea, tener todas las competencias disciplinares, el conocimiento didáctico, el conocimiento de la práctica educativa en contextos rurales. También, pues, obviamente el tema de la motivación amarrado a la educación, al nivel educativo del docente, pues, también pienso que el tema del compromiso y la responsabilidad son competencias que hoy deben privilegiarse para el contexto rural. Muchos docentes son muy informados y ahí, pues, me disculpan si de pronto el mensaje no es bien leído, muchos docentes tienen mucha formación, pero nosotros sentimos en lo rural que entre más formación tenga el docente, en alguno de ellos más se aleja del aula rural y eso no debiera ser así. Entonces, para mí serían esos tres temas, formación inicial, ojalá por una normal, que empiecen por una normal, segundo, la formación disciplinar y tercero, el compromiso y dedicación con el tema de la ruralidad. Alex. Yo plantearía tres competencias que me parecen importantes. Uno, la competencia comunicativa. El maestro del aula multigrado tiene que tener mucha capacidad de escucha para entender qué está pasando con el niño y el interior de los grupos de trabajo. Esa capacidad de hacer la pregunta, yo lo llamo el arte de la pregunta, un maestro dentro de sus habilidades comunicativas en lo multigrado tiene que saber preguntar y sobre todo cómo pregunto desde lo inferencial y desde lo crítico para movilizar el pensamiento de los estudiantes. Otra competencia importante en lo multigrado es la toma de decisiones, porque si bien hay un desarrollo didáctico y curricular, cada situación en el aula, cada desempeño de los niños lleva a que el maestro deba evaluar y deba tomar decisiones en el momento, siempre favoreciendo la formación de los niños y el avance de los niños. Entonces, digamos que si bien yo planifico, tengo que estar muy pendiente de qué está pasando en el aula, cuáles son los requerimientos, cuáles son los fenómenos que afectan el aprendizaje y tomar decisiones. Y yo creo que son esas competencias personales, porque el atender la diversidad, el atender la flexibilidad, requiere de competencias personales como la autoestima, la autovaloración, la autorregulación, la autonomía, valores como el respeto, la solidaridad, que es un elemento vital. Yo no consigo el aula multigrado sin que el afecto sea el punto de partida. Entonces, debemos de tener un maestro en el aula que tenga la capacidad de favorecer también el desarrollo de esas mismas competencias en los estudiantes como tal. Y por último, un maestro multigrado entiende que él no va al aula a responder, él va al aula a generar preguntas. Él va al aula no tanto a hablar, sino que va a escuchar y de esa manera pues ayer más pertinente el acompañamiento que hace a los estudiantes como tal. Muy bien. Vamos a hacer otra pregunta sobre las estrategias para llevar escuelas nuevas a la casa en esta pandemia. ¿Cómo ustedes han venido trabajando este asunto? Sí, yo creo que ese es el tema que hoy nos convoca en muchos escenarios de Colombia. Y yo creo que Escuela Nueva es una privilegiada porque no conozco otro modelo en Colombia que hubiera tenido tan preparados todos los escenarios para poder asumir este reto que nos obliga a esta pandemia de un día para otro. Yo no voy a hacer ninguna presentación acá porque serían otros 40 minutos. Pero, ¿qué hizo Caldas? Desde el mismo momento en que llega el primer caso de COVID al país que creo que fue el 6 de marzo, a la semana siguiente empezamos a vislumbrar la posibilidad de que los niños se fueran a estudiar a casa y lo que hicimos fue establecer una ruta clara de atención y de apoyo tanto a los docentes como a los estudiantes y a los padres de familia y fue muy clave lo que ya tenía como toda la capacidad instalada que teníamos es una escuela nueva. En la escuela nueva por ejemplo los niños desarrollan competencias como la autonomía que hoy son claves para el estudio autónomo de los niños en sus casas. Por ejemplo en la escuela nueva el estudiante es el centro del aprendizaje el estudiante es el que construye su conocimiento con el acompañamiento y la mediación de su docente eso mismo nos está pasando en casa el estudiante es el que sigue construyendo su conocimiento ya no en grupo sino de manera individual de manera autónoma ¿cierto? y siempre con el acompañamiento de un docente mediado por los medios de comunicación que tenemos a disposición en el área rural que básicamente es el WhatsApp tercero contamos con material con guías de aprendizaje para todos los niveles yo creo que eso ha sido clave de esa manera los docentes no tienen que invertir mucho tiempo en diseñar talleres o nuevas guías porque además nosotros también estamos ayudándole a construir lo que ellos necesitan en el día a día sino que ese tiempo que dedican en construir materiales pues que se lo inviertan en acompañar al niño a través del trabajo remoto lo otro es que hemos acogido una estrategia de trabajo sincrónico y asincrónico mediado siempre a través del WhatsApp la videollamada o el mensaje de texto a través del cual el docente a través de un plan de clase definido ordenado da acompañamiento y busca la interacción con sus grupos de estudiantes y entre los estudiantes finalmente también estamos trabajando en radio educativa porque sabemos que hay estudiantes que no tienen posibilidad de un celular de un plan de datos entonces tenemos experiencias en algunos municipios donde sentimos que lo necesitamos de radio educativa que es una radio educativa que hacen los mismos docentes no es hecha por nosotros directamente y tenemos un equipo de padrinos o el equipo de educación de la alianza que da acompañamiento permanente y capacita a los docentes en este nuevo escenario de la pandemia y da acompañamiento a las escuelas Alexander algo para agregar ahí como para complementar y de donde dar el tema uno producción de guías nos vimos abocados a producir unas guías muy cortas promoviendo el trabajo autónomo pero también entendiendo el rol de la familia que la familia no se iba a convertir por su nivel de escolaridad por las ocupaciones que tiene en el maestro entonces en esas guías promovemos una interacción más social y afectiva con los niños y mucho trabajo autónomo guías muy livianas que se pueden enviar a través de el pasado pero que si se entregan en físico pues no van a meritar muchas fotocopias que se pueden enviar por mensaje de texto que se pueden enviar por fotografía un segundo elemento es que si generamos audios motivadores que tienen relación con competencias ciudadanas y que tienen relación con pausas activas que tienen relación con la parte social y afectiva quisimos prevenir el hecho de que el trabajo en casa se cargara de contenidos y desarrollo de talleres entonces le entregamos a los maestros una cantidad de audios basados en competencias que también son de fácil socialización de fácil envío para que los niños pues se motiven y acompañen en el proceso como tal y lo que dice la doctora un proceso de formación fuerte en los maestros en estudio adaptación de guías y en el uso de tecnologías como complemento al proceso y para aquellos niños que no alcanzamos a llegarles pues está la radioeducativa y se está gestionando la compra de planes de datos para entregarle a esos niños también y poder interactuar y comunicarnos con ellos muchas gracias yo creo que el tiempo se nos agotó en este momento lastimosamente este tema es supremamente importante para muchos de nuestros maestros rurales hemos recibido muchas felicitaciones en el chat felicitaciones a los expertos la palabra entonces a José para que nos dé las últimas palabras o indicaciones frente al webinar muchas gracias entonces a todos perfecto muchas gracias Carlos por moderar ese espacio a Elsa y Alexander por su valiosa intervención y a los asistentes gracias por enviar todas estas preguntas también muchas gracias a todas las personas que se conectaron a través de nuestro Facebook Live les recordamos que este evento está siendo grabado por correo les compartiremos la lista de reproducción de esta y de otras actividades que tenemos a través del chat les hemos compartido un enlace que es una encuesta muy corta que les pedimos diligenciar para que cuenten allí cómo les fue en esta actividad también les compartimos un enlace de contacto maestro en el que podrán volver a vivir a ver este evento y conocer otras actividades que tenemos programadas por ejemplo queremos invitarlos especialmente al siguiente evento que tenemos el jueves 25 de junio a las 9 de la mañana tendremos la conferencia objetos virtuales de aprendizaje una forma de compartir conocimiento la segunda parte todas estas actividades son organizadas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia el Centro de Innovación de Tecnología y Educación y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de Los Andes de nuevo muchas gracias a todos por su participación esperamos que este evento haya sido de su agrado y esta actividad haya sido provechosa para ustedes y que nos sigan acompañando en el resto de actividades que tenemos programadas muchas gracias y nos vemos a la próxima gracias